Bueno, ella es Emma, es de Alemania y bueno, que nos cuente un poco. Bueno Emma, contanos un poco qué diferencias sobre todo encontrás entre tu país de origen y el nuestro y específicamente en nuestra localidad de San Carlos. Bueno, acá hay muchas más actividades con la familia, por ejemplo, amigas, no sé, todos los días hay actividades y en Alemania es un poco más, debemos hacer más por la escuela y no sé. ¿Hay como una educación más conservadora en Alemania, como que fueran más estrictos? Sí, un poquito más, sí. ¿En qué aspectos, por ejemplo, de la vida cotidiana tuya como adolescente de Alemania? ¿Qué cosas haces? En un día como un chico en Alemania, ¿qué cosas haces, por ejemplo? Bueno, para mí es un poco diferente porque no puedo ver muchas amigas, porque mis amigas viven en la ciudad donde mi escuela es y yo vivo en un pueblo pequeño y entonces yo hago cosas con mi hermana después de la escuela. Bien. ¿Cómo se compone tu familia? ¿Cuántos integrantes? En Alemania hay mi papá y mi mamá y mi hermana, Mari, tiene 14 años y mis abuelos alemanes viven cerca de mi pueblo también. Pero tengo abuelos en Francia porque mi papá es francés. Bien, bien. Y bueno, y contanos un poco cómo se te dio a vos esta posibilidad de venir a Argentina. ¿Vos ya lo tenías pensado? ¿Te gustaba esta idea de hacer un intercambio? Sí, una vez yo fui en Francia por tres meses, pero con una otra organización. Y después quiero hacer un intercambio por un año y... sí. ¿Te seduce esto de poder estar en contacto con otras culturas y aprender otras cosas? ¿Te gusta? ¿Qué te gustaría aprender? Sí, el idioma y también la cultura, la gente. ¿Qué te gusta de la gente, de nuestra gente? Son un poquito más hiperactivos que los alemanes y más... no sé, los alemanes son un poquito más por... no sé... Íntimos. Sí, íntimos y acá toda la gente habla conmigo y son simpáticos, es genial. ¿Eso te gusta? Sí, mucho. Sabemos que estuviste en la fiesta de la primavera, del estudiante. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en esa fiesta? Bien. Me gusta mucho porque no hay fiestas tan grandes con la escuela en mi ciudad. Pero hay mucha gente que habla conmigo y yo no conozco. ¿Y eso te gusta? Sí, me gusta, pero hay veces que es un poquito... no sé cómo se dice. ¿Te cansa? Sí. Claro, claro. Contanos un poco cómo es tu pueblo. ¿Qué actividad económica se realiza en tu pueblo? ¿De qué vive la gente? En mi pueblo no hay actividad, es solamente un pueblo de 3.000 habitantes. Pero la ciudad donde mi escuela es, es la ciudad donde son fabricados los autos de Volkswagen. O sea que esa es una actividad que realiza, digamos, gran parte de la población. Sí. Bien. ¿Y cómo es la educación en Alemania? Tu escuela, ¿cómo es particularmente? Es un poquito como acá, pero tenemos solamente cuatro años de primaria y después ocho años de secundaria. ¿Es una educación que es paga, digamos, o el Estado la sostiene? ¿Ustedes pagan una cuota en la escuela? Ah, no, es pública. Es pública. Hay más escuelas públicas en Alemania. Bien. ¿Y acá en San Carlos estás yendo a la escuela? ¿Cómo? ¿Estás yendo a la escuela acá en San Carlos? Sí. ¿Y qué te parece? Es un poco, bueno, en Alemania, en mi ciudad es un poco más moderno, pero me gusta mucho acá también. Con las profesoras es más, no sé cómo se dice, hay más conexión con las profesoras. Exacto.